No, no juegues, no juegues, no juegues, no juegues, no juegues, no juegues, no, no, te vas a ir al carajo tú también, órale, órale, a tomar viento compañero Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos en una modalidad que nunca había traído al canal, o sea, bueno, creo que nunca, eh, sí, sí he subido una, creo que sí subí una vez Pero fue hace mil años, ¿sabes? Hace infinidad de años, así que nada chicos, vamos con la primera partida de Egg Wars Y nos vemos, pues, pues ahí, ¿sabes? Pues en la primera partida, ¿dónde más cubo? ¿dónde más? Muy buenas a todos, estamos de vuelta en la primera partida, o sea, ya había jugado otra partida, pero me fue del carajo, o sea, no hice absolutamente nada en toda la partida Y me reventaron, o sea, no, no, esa partida no estaba chida, eh, no estaba chida Y aquí les vengo a platicar otra, pues otra vez lo que, lo que no platicé en el, lo que platicé en el video anterior, ¿no? Que viene siendo que yo, les hago caso a ustedes, ¿no? Dijeron, nueva modalidad, pues yo les traigo nueva modalidad ¿Cuál problema? No hay problema aquí, aquí ustedes lo que pidan A ver, espérate, vamos a ir otra vez para nuestra isla Y, o sea, en teoría iba a traer Bedwars, que era lo que había dicho en el video Y todos ustedes habían dicho que sí, sí, estaría, estaría chido Y yo dije, no, pues si quieren mis suscriptores Bedwars, pues yo les llevo Bedwars, ¿sabes? Pero como, como hagan de cuenta que, que, eh, Hypixel va del carajo Así, literal y literal, completamente literal Va muy mal, entonces dije, no, pues mejor no, no, no lo grabo Digo, pues para traer una partida donde se la guía cada momento Pues mejor me espero aquí un momento O sea, me meto a, a Cube y grabo, Bedwars, no, esto, Egwars, ¿sí no? Se llama Egwars Sí, y luego ya, me está dando frío Ufff, ya, ahí está, ahí está Espérate, espérense, espérense ¿Cuánto cuesta esto? ¿3 de oro? Yo creo que este es mejor, ¿verdad? Así, con una espada Shida Esta, no, esta me alcanzo Y con bloques, con eso ya, ya voy para los demás Vamos, vamos A ver, ¿qué, qué pasa? No, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo comprar? Ah, gracias, gracias, gracias Esto aquí, y ahí está, ahí está Vamos a ir a, primero, ¿por cuál vamos? Por el de, ya le rompieron el huevo al de ella Pues vamos a ir a por el de acá Vamos a ir a por el de acá Y pues ya, lo matamos Uy, espérate, es que ya ni sé cómo se hace el puente normal, ¿sabes? Ahí está, así, 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 ok, ok Ya lo tengo controlado, compañericos Ahí está Ye, ye, compañero No me mates, no me, me mato Pues me mato Pero de todas maneras ya le rompí el huevo Y no hay problema O sea, aquí, aquí hasta me Me compro una espadita de las más chafitas De estas de aquí, de No, mejor esta Para ya matarlo rápido, ¿sabes? Y unos bloquecitos de aquí Y con esto ya tengo para ir a por él ¿Verdad que sí, aldeano? ¿Verdad que sí? ¿Rompió mi puente? Ah, no, 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 no lo rompió Vamos a ir a por él, vamos a ir a por él Amo, amo que nos vamos Vente, crack, vente Oh, oh, pues no tenía vida Ye, 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 ye A ver, espérate No hay alguien Ay, pensé que el aldeano era una persona, ¿sabes? Dije, no, no, no Esto no puede ser posible Esto no puede ser posible, compañeros Aquí, aquí el que manda soy yo Diamantes Nada más dos, ¿en serio? Bueno 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 Entonces yo con esto Con esto tengo para Para reventar, mira Aquí Mi orito Mi ironcito Y comprar primero que nada Una chuleta, ¿sabes? Porque Tengo un poquito de hambre Oh, tengo frío Y necesito ponerme la chamarra Pero primero voy a terminar este video Bueno, todavía falta mucho Para que se acabe esa despega Pero yo Yo voy a intentar Ganarlo No, un pico Un pico, un pico Perdón Eh, 10 de oro Oh, con este pico Voy a reventar Que va a dar gusto, ¿sabes? Con este pico Oye, esa es una isla Vamos a ir a por esa isla Pero ¿En serio vas a hacer un puente estallaco? Pues sí, compañeros ¿Cuál problema? ¿Sabes? Aquí no hay problema Aquí yo lo hago Sin, sin ninguna preocupación A ver, acabo de hacer fast Pues lo hago en un momentito ¿Sabes? Aquí, aquí, aquí Ni siquiera sé si tenía huevos a isla Pero aún así voy a ir, ¿sabes? Yo creo que voy como a la mitad, ¿no? ¿What? ¡No! Ya voy a llegar, ya voy a llegar A ver, vamos a ir Vamos, vamos, vamos Tengo los suficientes bloques Para subir Aunque debería Debería de rodear, ¿verdad? Debería de rodear un poco por aquí Aquí sí Así por aquí Y ahora Ir a por el que está aquí ¡Onda! ¿Qué onda, crack? Nos vemos hasta luego No, no, no Le di al aldeano Necesito iron Por favor, digo Por favor Gracias Gracias Mucho iron, por favor Y Con esto Y así Nos vamos para La isla del rojo Pero No hay No hay puente aquí Entonces vamos a hacer un puentecito de aquí ¿Cómo soy su? Me dicen por ahí Por el What the fuck O sea ¡No! No, por leer los comentarios Gracias, Shoten Gracias, gracias Gracias Un saludo para ¿Cómo te llamas? Shoter Y Snowgamer Compañeros Un saludo muy grande Que se dieron cuenta Que estoy aquí En la partida Y yo ni cuenta Que tenía suscriptores En esta partida Y yo creo que maté a uno No estoy seguro Pero creo que sí A ver, vamos a A comprar muchos bloques Por favor Que los bloques Me dan la La fucking life In the world A ver El pico aguanto costaba Diez de oro Ok Yo creo que mejor me aguanto un momentito Y agarro los diez de oro A ver Nueve Y otro más Otro más Otro más Que se viene Que se viene Ahí está, gracias Y un pico de diamante Por favor Un pico de diamante Y con esto Y aquí, aquí, aquí Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos ¿Qué más? ¿Cuál problema? ¿Cuál problema? Aquí ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Vente pues Una foto ¿Te crees que voy a traer una foto, compañero? Yee, yee Ah, ah Bueno, bueno Es que estamos en una partida Y si me matan Aquí sí cala, ¿sabes? O sea, aquí sí cala Que me den una Una torta Y me manden a cuenca, ¿sabes? Entonces prefiero Ahorrarme esa Ese problema Y Uy, no alcanzo Ah Ahorrarme ese problema Y pues ya ahorita Una foto en donde tú quieras, compañero Donde tú Se te plazca la gana, compañero Yee, yee, yee Tengo el pico Y hasta luego, crack ¿Va a aparecer otra vez o no? Es que no sé No sé realmente si aparece otra vez o no Pero si aparece otra vez Aquí lo espero Aquí, aquí Ah, pues no, ¿verdad? Creo que me está expecteando Así que un saludo, Snog Un saludo ahí Pues Una disculpa grande Por haberte hecho eso, pero Necesitaba hacerlo Entonces Aquí Estaría bien comprar Una espada mejor Pero como no encuentro Una espada mejor Entonces voy a comprar Nada más bloques Bloquecitos Bloques Y con esto Y manzanas de oro Yo creo que Ah, no Me compré un pastel Ah, no, no me lo compré Ok, ok, ok Ahora ¿A dónde? ¿Quiénes faltan? Yo soy el color verde Ok Falta el amarillo Cian y dark green Eh, Cian No ¿Dónde están? ¡Oh! Me estoy congelando ¡Oh! Ok Voy a ir al medio Aunque no sé si sea la mejor opción Pero yo igual lo voy a hacer ¿Sabes? Porque Eh Así puedo acortar más camino Y llegar a las islas que faltan A ver A ver Compañero No Por A ver Cien Ahí está el dark 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 Blue Dark blue Ahí está Así que vamos a ir por su isla Que está un poco Está un poco Descubierto su huevo Un poquito ¿Sabes? No, no Como que le dio igual Cubrirlo ¿Sabes? Aquí 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 No, no, no No, no, no Crack Crack ¿Cómo te lo explico? Pero vas a morir Ah, ¿quieres una foto? ¿Quieres una foto? Espérate primo Te rompo el huevo Ahí está No, pues no quieres la foto Dices Me cuentan por ahí Que no quieres una foto ¿Verdad? Así que GG Compañero Nomás me quería trollear Ven, ven Oye Es que ni siquiera armadura tengo Pero me vale ¿Sabes? Me vale un carajo No tener armadura Porque igual ¿Para qué se necesita armadura? ¿Para qué? Para nada Si eres un pro rusher 4K18 Ay, cañón 2K18 Pues no necesitas una armadura Necesitas Necesitas Poder No A ver Falta el 100 Y el amarillo ¿Dónde se ve el color de la isla? Abajo, ¿verdad? Ok, ok, ok El 100 Cian Ya veo el amarillo Ya veo el amarillo El amarillo Vamos a por el amarillo ¡Ay! Ahí no me salió Disculpen el retraso Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Y si no me equivoco Para este lado Está la La amarillo La yellow A ver, vente, vente compañero Vente, vente Vente De seguro Ha de tener obsidiana No sé por qué No, no tiene obsidiana Genial, genial Mejor para mí, ¿sabes? Mejor para mí Mejor Vente, vente No, no, no Si no te quieres venir Está mejor Está mejor para mí, ¿sabes? Mejor te llevo por arriba Y ya está ¿Cuál problema? ¿Cuál fucking problema? No hay No hay ningún problema ¿Sabes? Aquí, aquí como quieras Se solucionan las cosas Como tú quieras Es que no tenía armadura Eso también hay que tenerlo en cuenta Y como que se me había acabado La 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 alfombrilla del mouse Entonces Pues no podía No podía moverme bien Así que Amo Amo a comprar una espada Otra vez Una espada Y Esto No Maldición Me compré Me compré algo que no quería Es que ¿Para qué sirven los de cristal? O sea Bueno, yo no le veo chiste Ahora mismo no le veo chiste Tal vez sí Con más estrategia Ahí sí sirve Vamos a Esperar que ya Ándale Así Y otra vez el pico de diamante Con el pico de diamante Y una espada de piedra Es suficiente A ver El amarillo ¿Dónde estaba? Creo que estaba Sí, estaba allá El amarillo estaba allá Pero el cian es el que no ubico todavía Ah, es el que está ahí Está a un lado del Sí, 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 sí Ahí ¿Y cómo? Madre mía Con el amarillo Me cago en tus En tu madre, ¿sabes? Vente Vente, crack Vente ¿Qué te crees? ¿Qué te Te crees que te vas a salvar Si no vas? Porque sí Pues no, crack Bueno, vamos a dejarlo un momento No hay problema No hay problema Creo que O sea, si voy para allá Estoy cayendo en su trampa Entonces voy a Voy a caerme solo Así que mejor me espero por aquí Y compro Un poco de comida Un poquito Así, con eso Con eso tengo, compañero ¿Cuál problema? Aquí esto Y no Eso no, por favor Esto de aquí 64 Y Es que No sé qué comprar Voy a comprar armadura ¿Por qué cubo? No sé O sea, me dio la gana Este, este, este y este Así Esto aquí Y completado Compañeros Mira, 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 mira ¿A dónde van? No, mira Mientras esos se van para allá Yo voy a la sian Sí, 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 sí Vamos a la sian Vamos a la sian Vamos No, ya ¿Quién? ¿Quién mató a quién? ¡No, no, no, no! ¡No! Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y pues nada Si quieres más de esta modalidad Me lo puedes comentar En los Pues en los comentarios ¿Sabes? ¿Dónde más? Ahorita Pues no gané la partida Pero tengo que grabar más videos Así que Así que nada, chicos Vamos con Vamos a grabar más videos Pues para el tiempo que voy a estar ausente Y Y Y pues ya está Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego